Remar Ecuador recibe reconocimiento en sus 25 años de trabajo. La Confraternidad Evangélica Ecuatoriana ha entregado un reconocimiento especial a la ONG Remar en Ecuador por sus 25 años de labor social y humanitaria al servicio de los más necesitados de este país. Ecuador es un país que vive con grandes problemas sociales y la ONG Remar se estableció hace 25 años cuando un grupo de misioneros voluntarios llegaron a esta ciudad para trabajar con las personas desamparadas, marginadas y más indefensas de este país. A lo largo de estos años han visto cientos de vidas restauradas y transformadas a través de los programas Apadrinamiento de niños, rehabilitación y reinserción de personas con adicciones, talleres de formación para adolescentes y jóvenes, hogares materno-infantil para madres con hijos en condición de vulnerabilidad, comedores sociales, atención en centros penitenciarios y especial cuidado a los adultos mayores. En la actualidad, Remar Ecuador está trabajando en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Azogues, Loja y Manta. En esta ciudad fue activado el protocolo de emergencia Remar Sos en el terremoto del año 2016. También en estas ciudades se tienen empresas autosostenibles para beneficio de la obra como panadería, productos de limpieza y aseo, venta de garaje, reciclaje y trabajos de impresión gráfica. Remar Ecuador está formado por un gran equipo de trabajo que con perseverancia, tenacidad y fe cada día luchan por el progreso moral y desarrollo espiritual de las personas que ingresan, para que logren tener una vida digna y transformada. Remar Ecuador, siempre viendo a lo alto, una gran familia cambiando futuros. Remar desde 1982 porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web remar.org Visita nuestra página web remar.org